Heilo Figueroa es la gran situación de los estados unidos un jugador deseo por honduras que no se le dio y ahora está jugando para estados unidos que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Gonzalo Segar es técnico cotarricense quien está en mando de la sub 17 de los norteamericanos en práctica con deporte total USA. Han regalado las claves que pusieron en práctica con el jugador. Heilo es un gran jugador en los dos campamentos que los tuvimos se ha sentido muy a gusto con el grupo lo han estado desde el principio comentó el director técnico. El timonel de los norteamericanos apeló la confianza y crearle un entorno de tranquilidad al jugador para que se sintiera cómodo con el equipo y así al final decidir ser un pupilo. Sabemos que no fue una decisión fácil al mismo tiempo la manera que lo manejamos es no poniendo presión. Invitamos a Keiro acá que tuviera la experiencia con el grupo de que lo sepa es un campeonato con nosotros que conozca los compañeros y el staff y que se sienta cómodo con nosotros afirmó el director técnico. En el primer campamento que estuvo con República Checa lo hicimos sentir muy a gusto nunca le pusimos presión y eso ha sido importante para que él tome esa decisión. Abdujo Segar dijo eso. Para el técnico la presencia de Keiro Florada es prioridad para su proceso que lo culminará con el mundial de Perú 2023 donde el hondureño será el abanderado. Hemos trabajado mucho en eso y es importante saber que el jugador sienta que tiene el respaldo del staff de sus compañeros y que siente tranquilo. Esa es una de las prioridades por eso se han sentido a gusto. Concluyó diciendo el director técnico. El nombre de Keiro Figueroa está en boca en boca nuevamente debido a su gran desempeño en el premundial sub-17 de la CONCACAF con Estados Unidos. El joven delantero se dirigió como una de las figuras del torneo a fuerza de goles. Sin embargo también ha recibido comentarios negativos por el país en el que decidió representar tiempo atrás. El delantero le puso punto final a la incógnita que prácticamente signó su joven carrera desde el principio. Pese haber nacido entre su galpa y ser el hijo menor del capitán de la H, Maynor Figueroa, dijo que no a la selección hondureña. Cuando me convocó el entrenador llamé a mi mamá de inmediato ya que ella quería que jugara para los Estados Unidos. Me sentí muy feliz, dijo el jugador Keylor Figueroa. A la Federación de Estados Unidos el joven se ha ganado la confianza del Tico Gonzalo Zagares desde su debut con la cuadra nacional en septiembre que vino con un gol incluido del Checoslovaquia. Fui criticado sobre que el país iba a representar por lo que me hizo elegir fue que toda mi familia está repartida por Estados Unidos y cada uno de ellos me representaba. Quiero representarlos y enorgullecerlos, esto dijo el jugador. Bueno esto ha sido el video de hoy, espero que les guste, suscríbanse, tiene la campanita de Adrenalight y hasta la próxima.